Y llegado Hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta niebla hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Alcetada hasta el oclar Un cantado de dolor Me retuvo el corazón Nada queda en tu casa natal Solo te araña De que el lluvia y el rosario Todo existe y es seguro Que ese puerto aliente tú Todo es una cruz Nada, nada más Qué tristeza y inquietud Nadie que me diga Si vive en salud ¿Dónde estás? Para decir que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y hoy ya dice dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu cantado Por tu pena yo he rezado Y arrojado en tu portón Una lágrima hecha a flor De mi pobre corazón Nada, nada, nada queda En tu casa natal Solo te la araña Que te deje el lluvio rosal Tampoco existe y es seguro Que ese puerto aliente tú Todo es una cruz Nada, nada más Qué tristeza y inquietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decir que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor ¿De qué te deje el lluvio? Gracias.